Este es Siloé Sili TV para el mundo entero, en el informe ambiental de nuestro gestor de Torroyos Pino Hurtado para hoy domingo 3 de noviembre de 2019, este es Siloé Sili TV para el mundo entero. No hay ninguna novedad especial, amenaza de lluvia esta tarde de este domingo 3 de noviembre, pero todavía no cae la lluvia, en la mañana hizo un fuerte calor de 32 grados centígrados. Estuvimos en el recorrido de La Minga a Visual por Siloé y también se desarrolló la 5K Caminata Trote por Siloé. Este es Siloé Sili TV para el mundo entero, no hay ninguna novedad especial en el territorio, energía normal, acuerdos normales, el cable operando normalmente como ustedes pueden observar. Siloé Sili TV para el mundo entero, energía normal, se trabajó en el Centero Español Alejo, en el CDI con el cartonaje me refería a el antiguo control de la iglesia de Orlando y también el de La Estrella. Las quebradas en su coche natural, energía, el cartellado y el coche normal, no hay ninguna novedad especial en el territorio. Siloé Sili TV para el mundo entero, en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hortado para hoy, domingo 3 de noviembre de 2019. Estamos en el sector La Capilla del barrio Alberto Lleras Camargo, este es Siloé Sili TV en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Ospino Hortado. Siloé Sili TV para el mundo entero, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torquavio Ospino Hortado para hoy, domingo 3 de noviembre de 2019. En caso de que sucediera alguna cosa por la lluvia, deslizamientos, de borde de quebradas, con mucho gusto haremos un informe especial. Este fue el informe de nuestro gestor ambiental de Torquavio Ospino Hortado para hoy, domingo 3 de 2019.